Hasta la morgue judicial está trabajando Blanca López. Llegaron finalmente los cuerpos de estos abatidos ayer en Salto del Guairá. Efectivamente, alrededor de las 9 de la mañana empezaron a llegar las ambulancias que transportaban los 9 cuerpos a la morgue judicial. El procedimiento de autopsia no solamente será la autopsia física del cuerpo, sino también la dental, es lo que adelantaba el doctor Pablo Lemire. Estamos hablando de que tenemos 3 cuerpos aún sin identificar. A esos 3 cuerpos, además de la inspección física profunda, la apertura de las cavidades corporales para la extracción de las evidencias o los indicios de proyectiles y determinar la causa de muerte, se va a tener que practicar la autopsia oral, por lo cual está con nosotros también nuestra odontóloga forense, a fin de tener un odontograma que eventualmente ayuda al proceso de identificación y eventualmente también la extracción de ADN. Independientemente de ello, ya el día de ayer se tomaron las muestras, las huellas dactilares de esos 3 cuerpos que están aún en carácter de ADN y se enviaron al comando tripartito por si sean ciudadanos brasileros. Los otros 6 cuerpos tienen nombre y apellido con número de cedula de identidad, se tratan de ciudadanos paraguayos y también a ellos se les va a practicar una reinspección corporal y en este caso ya la apertura de las cavidades corporales para tomar los indicios balísticos y determinar las trayectorias de las heridas de arma de fuego. Va a ser un proceso lento, en este momento ya se está trabajando y no tenemos hora de conclusión. Va a ser importante Blanca el trabajo que haga el comando tripartito ya que existen posibilidades de que sean brasileños los que todavía no fueron identificados. Claro, porque de la mayoría ya se le hizo la extracción de cada actilar de las manos y también el cotejo fotográfico y aparecen en los registros. Sin embargo, de estos 3 se va a tener que hacer una tarea mucho más importante porque esos datos, ya sea las décadas filares como también la autopsia dental para que se puedan tomar las muestras fotográficas de la boca, esto será remitido también para ver si tienen registros en Brasil o en algún país y en el mejor de los casos el ADN que Brasil sí cuenta con ADN sobre todo de las personas que ya tienen un registro judicial y de esa manera se puede hacer la comparación con los cuerpos que se encuentran en este lugar. A partir de que se termine la autopsia, si vienen personas que puedan confirmar que son parientes de quienes se encuentran, ahora aquí los cuerpos van a ser entregados. Si no traen una documentación que confirme que es un familiar, no se van a entregar los cuerpos. Gracias Blanca, estamos atentos a las novedades allí en la mano.